Hola, este es el canal de Vindictus HD, hoy vengo con un nuevo video en relación a los cursos que se están emitiendo en estos días por mi canal, si no estás al tanto déjame decirte que si te gusta crear videojuegos estilo MOBA, ingresa a mi canal ahí encontrarás mis tutoriales. Volviendo a lo más importante, esta vez les traigo para blender unos temas interesantes y muy atractivos que suelo usar en mis videos. A continuación dejaré el link de descarga en la descripción del video, si quieren más temas solo comentar. Como ya he dicho los links se encuentran en la descripción del video. Lo primero es descargar el archivo RAR, tendremos que descomprimir con un descompresor WinRAR, WinZip o 7zip. Dentro de la carpeta tendremos los temas, descompriman el que más les guste. Regresamos a Blender y nos dirigimos a File, User Preferences, se nos abrirá una ventana, clicamos sobre la pestaña de Temes. A continuación damos clic en Install Teme. Se abrirá la ventana de buscador Windows, buscamos la carpeta donde hayamos descomprimido los temas. Los archivos XML son los temas, los seleccionamos y damos clic en Install Teme. Ya ven, queda muy salpado y así podemos hacer con los demás temas y probar el que más nos guste. Por último, lo importante es guardar las preferencias por defecto en nuestro programa Blender ya que una vez que cerremos el tema se nos quitará. Por ende debemos de guardar por defecto. Para ello, una vez que hayamos elegido el tema que nos gusta, nos dirigimos a File, cliqueamos sobre Save User Settings. De esta manera la próxima vez que iniciemos Blender se nos abrirá junto con el tema deseado. Bueno eso fue todo, ya sabes como agradecer, si necesitas otros vídeos no olvides de comentar cual. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.